Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi por el resto de tu vida Y cuando te encuentres sola Que no tengas un momento de contento y alegría Enjugarás tu pañuelo Enjugarás tu pañuelo Con llanto que me rías Ese será mi consuelo Porque duré por el cielo Que tú también llorarías A pesar que yo te quiero Y te adoro todavía Antes que volver prefiero Antes que volver prefiero Morir de melancolía Antes que volver prefiero Morir de melancolía A que me pase la vida llorando Mami no vuelvo contigo más Antes que volver prefiero Morir de melancolía Oye, vete de aquí No sé qué ganas con herirme Antes que volver prefiero Morir de melancolía Pero que no, 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 no te quiero más Camina y vete a la loma No te quiero ya Antes que volver prefiero Morir de melancolía Volver, volver con la frente marchita Volver ya no vuelvo Más que va Antes que volver prefiero Morir de melancolía Más que va Morir de melancolía Morir de melancolía Morir de melancolía Morir de melancolía Antes que volver prefiero, morir de melancolía Tú fuiste mala, mala conmigo, pero tendrás tu castigo Antes que volver prefiero, morir de melancolía Tú llevo, tú llevo, tú te acordarás de mí toda la vida Antes que volver prefiero, morir de melancolía Antes que volver prefiero, morir de melancolía Antes que volver prefiero, morir de melancolía Oye, vete, vete de aquí, no sé qué ganas con herirme Antes que volver prefiero, morir de melancolía ¡Bandolera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!